Buenas, voy a explicar como muchas veces como utilizar un cultivo de pulgón cuando ya está en condiciones óptimas. Podemos hacer lo más recomendado y sacar la cepa completa directamente del vaso de su recipiente y meterla tal cual en el terrario, siempre y cuando no le dé la lluvia directa. Para sacar la cepa, procuraremos hacerlo dentro del terrario, para que el pulgón que caiga no lo perdamos. Aguecamos un poco el vaso para separar las raíces y luego con los dedos o con una pinza con cuidado, extraemos la cepa. Esto es una manera de aprovecharla lo mejor posible, sacando la cepa del cultivo e introduciéndola dentro del terrario. La pondremos tal cual encima del sustrato, no hace falta enterrarla y procuraremos que la lluvia no dé directamente en el cultivo para que no mate el pulgón. Así las dendros, los reptiles, los animales que se alimenten de ello, irán picoteando todos los pulgones, a la vez la planta seguirá desarrollándose y el pulgón que quede escondido seguirá criando y haremos que dure mucho más. Otra manera que también podemos hacer es ir utilizando el cultivo poco a poco y extraer el pulgón de él. En este caso utilizaremos el cultivo dentro del vaso, lo inclinaremos y podremos optar a moverlo con los dedos y extraer el pulgón o simplemente golpeando iremos extrayendo parte o todo el cultivo. Podemos extraer parte del cultivo y dejarlo, ir sacando de él poco a poco todos los días o cada varios días o extraer todo el pulgón que necesitemos y repartirlo por los distintos terrarios. Estas son las maneras más cómodas que tenemos de usar el pulgón. Si nos fijamos dentro del cultivo, sigue habiendo bastante pulgón. Podemos dejarlo tapado otra vez, esperar a que el pulgón vuelva a posicionarse en la planta y volver a sacar pulgón al día siguiente. Eso ya, como quiera cada uno. El pulgón Y ya está.